Una experiencia muy, muy positiva, muy positiva para todos los empresarios que han viajado, para nosotros como Cámara, el poder acompañar, abrir nuevos mercados, para empresas pymes que de otra manera no podían participar en esta feria. Nosotros veíamos los stand linderos al de CAME, que era el más grande de la feria igualmente, con 80 empresas, pero veíamos el resto de los stand y la verdad que son muy costosos para una empresa pyme poder participar. El haber subsidiado desde CAME este espacio, este costo, y que dar nada más que para las empresas, los viáticos y el traslado, ha hecho posible que muchas empresas participen de su primera feria. Y en esto empiecen a reconocer la importancia de las ferias, el ver un nuevo mercado, cuáles son los tipos de uso, cómo son los paquetes, cómo envasan, cuáles son sus costos, y empezar a mirar la empresa para adentro también, en base a poder exportar y a compartir experiencia con los diferentes expositores, muchos de esta localidad y otros por ahí de otras partes del país. ¿Qué cantidad de empresas marplatenses participaron? Participaron 16 empresas marplatenses, sobre las 80 que llevó CAME, con lo cual la ciudad con mayor participación que hubo de empresas, muy impulsados por el clúster de alimentos, también de aquí de la ciudad de Mar de Plata, con quien trabajamos en conjunto este emprendimiento, de llevar empresas marplatenses en una ciudad donde el alimento, la industria alimenticia es la mitad de la industria total de la ciudad, y que incluso participaron algunos otros, como Good Film, que son empresas, o como el Kiwi, como EcoKiwi, que son empresas que se dedican a proveer, en algunos casos, insumos plásticos, o no plásticos, sino sustentables, derivados de la papa, justamente está la gran novedad de estas bolsas, y por otro lado, los que son productores directamente, como el Kiwi, que también tienen en su mercado, al supermercadismo, en una localidad, Paraná, en una provincia de Brasil, que la vemos muy accesible a los productos argentinos, por la proximidad, por el tipo de consumidor, y porque no tiene las grandes escalas que por ahí tiene San Pablo, que a las pymes se les dificulta hacer sus primeros envíos. ¿Se pudieron realizar las primeras relaciones comerciales? Se realizaron algunas relaciones comerciales, algunas ventas cerradas, muchos contactos, muchos contactos trajeron las empresas para seguir la marcha. Nosotros siempre decimos una feria es pre-feria, la feria en sí, y po-feria, y en este sentido hay muchos contactos para que vayan siguiendo. Pero aparte, Cambia ha puesto a disposición de tanto las empresas marplatenses como las del resto del país que participaron, y aquellas que se quieran seguir sumando, invitamos a aquellas empresas que se quieran seguir sumando, un centro permanente de exposición de productos con atención. Tenemos una persona que se dedica al comercio exterior, que habla portugués, que habla castellano, que habla inglés, que atiende directamente un número de teléfono para que las empresas tengan un teléfono, una dirección allá, y donde poder mostrar sus productos. Muchas veces es más fácil establecer el contacto y decir, podés ver en tal localidad o hacer un flete interno desde Brasil, que tener que mandar muestras desde acá. Y también, en algunos casos, poder ya importar o exportar desde aquí para que esos productos estén nacionalizados y las empresas brasileras compren en reales, que es como más acostumbrados están.